Rezamos Jesús Ayúdanos a Dios Mira que te mando, mira que te esfuerces Seas muy valiente, siervo del Señor Mira que te mando, mira que te esfuerces Seas muy valiente, sierva del Señor Mi buen beso Irá contigo a donde quiera Que yo le escondí Mi buen beso Irá contigo a donde quiera Que yo le escondí Gracias Jesús Lámpara es a mis pies tu palabra Ilumbrera a mi camino Lámpara es a mis pies tu palabra Irá contigo a donde quiera Que fue su bien Yo a mi Dios Irá contigo a donde quiera Que fue su bien Ahora, amor, pero un vacío cantando a ti, mi Dios Necesito un pueblo, Jesús Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.